¿Cómo andas, José? ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Todo bien? ¿Está todo marcado el libro? Che, este... ¿Me hiciste torta? ¿Le diste? ¿Le diste? ¿Le diste? No, le di, lo rompí todo, lo destrocé. Pero este es un libro que leí, marqué, bueno, está todo lleno de notas. Ahora voy a hablar de tu libro, pero mirá, nosotros habíamos pautado este mano a mano ya hacía una semana, un poco más, de 10 días, y no sabíamos que hoy iba a pasar lo que pasó en la plaza. O sea, no teníamos idea que iba a ocurrir. Y vos hablás en este libro, miren, yo acá hice una reseña del libro de Esper, entre tantos papeles que anoté. Acá está. Y anoté para presentar el libro de alguna manera. Este es un libro que cuenta con crudeza y sin esquivar el cómo decir las cosas. Es como si vos fuises al médico y el médico te tiene que decir que estás enfermo de algo grave. Bueno, ¿cómo preferís que te lo diga? Mirá, Fantino, estás enfermo, es complicado, pero vamos a salir adelante. O prefieres que te diga, mirá, estás enfermo, estás muy complicado y es muy factible que no pases. A ver, yo prefiero que me la dibujes. Esper, en este libro, en la Argentina devorada, te la pone acá. O sea, viene a decirte las cosas como él las ve, como las cree, y es duro este libro. Es un libro frontal y directo. Y el libro habla de tres corporaciones que han hecho pelota y han esquilmado el país, entre tantas otras. Una es la corporación sindical. Por eso parece como que hubiesen armado una coreografía. Que yo te tengo acá, José Luis, te está viendo toda la República Argentina. ¿Vos viste lo que pasó ahí? O sea, te tiraron un centro para que me expliques qué viste ahí. Lo que vi son caníbales, animales directamente, no son humanos. Pero ¿por qué? A ver, no le saquemos la naturaleza. A ver, me parece que es hasta exagerado decirlo así, José. Sí, yo creo que sí, que son esos. ¿Vos viste cómo dejaron la plaza? La plaza de mayo. ¿Quién te crees que va a arreglar el desastre que hicieron? Eso lo pagamos nosotros. Pero como sindicalismo, ¿qué ves? ¿Qué ha pasado con el sindicalismo argentino a través de la historia? O sea, ¿cómo es el sindicalismo...? ¿Sobre la plaza? Sí. Te dije lo que te digo y lo ratifico. Caníbales, caníbalismo. Es mofarte en todos los contribuyentes que pagan sus impuestos religiosamente, porque eso es todo plata que se va a gastar. ¿Sólo agarría a todos estos tipos de los pelos y que ellos limpien la plaza? Que es de todos, ¿no? Bueno, pero vamos al libro. A ver, el libro lo que te dice es, y voy a ir al sindicalismo, que es tu primera pregunta, ¿no? El libro lo que dice es, argentinos, no sé si se dieron cuenta, pero Argentina está colonizada. Acá hemos sido invadidos por tres imperios, que por si fuera poco, son imperios que se han salido de acá. Necesitamos un 25 de mayo otra vez nosotros. Pero ¿cuáles son esos tres? Los tres imperios son estas tres corporaciones, los empresarios prevendarios, el sindicalismo y la política. Dentro de la política están, todos los políticos están dando vuelta alrededor de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Acá no es un tema solo del político tradicional. Acá hay jueces delincuentes, acá hay legisladores delincuentes, además de miembros del poder ejecutivo, en general delincuentes. Este país ha sido colonizado por estos tres imperios, que son nuestros encima, y la gente no se da cuenta que esos tres imperios lo están destruyendo. La gente acá es carne de cañón para seguir produciendo lo que produce, miserables, que le hacen el juego a estas tres corporaciones. ¿Por qué? Porque acá el empresario prevendario te vende todo tres veces más caro que afuera. Te vende todo tres veces más caro que afuera. Exacto, con el cuento de que si no te vende las cosas tres veces más cara que afuera, él no puede generar empleo. El sindicalista, con los impuestos al trabajo que tiene que pagar el trabajador, que te esquilman y la gente cobra miserias en el bolsillo, te dice que vos tenés que ser un miserable para que él pueda defender después tus derechos. Y el político también te roba con los impuestos que te cobra porque no te da nada encima. Y en el medio, empresarios que quieren laburar, que pagan sueldos, que tratan de hacer las cosas bien y no pueden de ninguna manera salir adelante. Los que no son prevendarios. Acá, como dice el tango, el dicho, el que no llora no mama. Hay muchos empresarios que nos están viendo no prevendarios que el tipo que necesita pagar sueldo, que tiene que laburar. Por eso, mi ataque es al empresario prevendario, aquel fabulador, aquel cínico que le hace creer a la gente que sin subsidio, sin protección, sin prevendas, no se puede generar empleo. Ese empresario, aunque la gente no lo entienda, funde al empresario que no es prevendario. Porque si a vos te aseguran cotos de proteccionismo como el que tiene Argentina, donde vos podés vender tres o cuatro veces más caro que fuera todo, o donde vos te la arreglás vendiéndole al Estado... Pero pará, ¿por qué Argentina vende todo más caro? ¿Por qué es eso? A ver, explícamelo, ¿por qué? ¿Por qué acá es más caro un celular que afuera? En parte por los impuestos, los impuestos puros, y en parte como consecuencia del proteccionismo. A ver, Argentina es el único país en la historia de la Organización Mundial del Comercio que nace en el 95, o sea, 22 años, el único país, escúchate esta, que en 22 años recibió una condena general por su política proteccionista. ¿Protección qué es? Vos le dificultás y le pones un arancel bien alto a los productos que vienen de afuera. Bueno, pero pará, dejame ir preguntando, te tengo un libro hipermarcado, entonces las preguntas empiezan a salir desde acá, desde tu libro, ¿no? Vos planteás en las primeras páginas de la Argentina devorada que podríamos haber sido Australia, país hiperdesarrollado. A ver, no sé, básicamente quiero preguntarte por qué no fuimos a Australia. Y después te voy a preguntar otra, también hablás acá en el libro, qué hace rico a un país, pero por qué no fuimos a Australia, explícamelo. ¿Cuál es tu mirada de por qué no fuimos a Australia? ¿Por culpa de qué? Bueno, yo diría, investigar los orígenes, yo no sé si tiene mucho sentido, lo que sí te digo, el por qué hoy nosotros no somos Australia. El por qué hoy no somos Australia, ¿por qué no? Porque hoy Argentina no es un país desarrollado. ¿Qué es un país desarrollado, José? Bueno, un país desarrollado es un país que tiene, un país desarrollado y rico es un país que tiene cuatro veces nuestro ingreso per cápita, por ejemplo. ¿Qué es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es el ingreso que genera un país dividido en la cantidad de población. Es en promedio lo que gana un argentino. ¿Nosotros lo tuvimos muy arriba? ¿Estuvimos entre los primeros países? Nosotros fuimos número 5 del mundo en el ranking. ¿5 del mundo? Sí, fuimos top 5, fuimos número 5 en ingreso per cápita del mundo en los albores del estallido de la Primera Guerra Mundial. Fuimos 10 del mundo después de la crisis del 30. Éramos 12 del mundo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Hoy sume número 53. Perdimos 40 puestos en 70 años. Ahora, ahí está... ¿Por qué? ¿Por qué? Vuelvo un poco al principio y te lo redefino, te lo pongo de otra manera. Argentina fue colonizada, fue chupada, fue cooptada por tres corporaciones que le venden el cuento, el pescado perrío a la gente, que sin que todo sea más caro, acá no hay empleo, que sin sindicalistas que nos hacen cobrar miserias en el bolsillo, vos no tenés justicia social. Y ha sido también estafado por políticos que le hacen creer que sin Estado presente, acá no hay viabilidad de país. Yo conozco varios empresarios que me dicen... ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Déjame rebotártelo en este lado. Yo conozco varios empresarios que deben estar viendo el programa ahora que me dicen, yo lamentablemente, Fantino, he dejado de tomar empleados porque sé que si tengo que mañana achicarme y despedir a uno, pierdo la mitad de mi empresa. O sea, me pasa todo el tiempo. Y en esta industria aún más. En esta industria aún más. O sea, ¿a eso también te referís vos cuando hablas del sindicalismo? Por supuesto que sí. Cuando hablo del sindicalismo hablo de todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Todo lo que tiene que ver con el mundo del trabajo es la ley de convenciones colectivas de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de contrato de trabajo, la ley de obras sociales y la justicia laboral. Para vos hay que revisarlo. No, hay que dinamitarlo, hay que tirarlo todo a la basura, no sirve más todo eso. Sos bravo, sos frontal. Y además... Eso es lo que dice Macri, que hay que discutir eso y que hay que discutirlo. ¿Vos creés que hay que dinamitar esa estructura? Pero si hay que dinamitarlo, hay que dinamitarlo. Macri se tiene que ir de punta con nuestra gente. Porque además, en el dinamitar, acá hay que meter a varios tipos en canas directamente. Acá hace falta jueces con huevos, con coraje, para que los pongan en cana. ¿Macri quiere hacer esto en serio? Tiene que ir a Comodoro y decirle, muchachos, ¿quién va a preso? ¿Ellos o ustedes? Porque no es posible que esto siga así. Si quiere hacer cosas en serio por el país y no este cuentito que devoló los amarillos que es hasta ahora que enviemos, tiene que enfrentarse, tiene que romper huevos para hacer tortillas. Acá no se hace tortillas sin romper huevos, señor Macri. O sea, kirchnerismo y buenos modales no es el camino. Vos sabés que... Perdóname que rondé una cosa. Estos tres imperios, si vos querés, estos tres colonizadores, que son nuestros encima, empresarios, prevendarios, sindicalistas y políticos, no es que tienen un pueblo que es completamente inocente. El pueblo le hace el juego a eso. El pueblo defiende y hay que proteger a la industria nacional. A la gente, en promedio, le encanta el Estado presente. A la gente, cada vez le gustan menos, pero le gusta el sindicato que le defiende a su derecho. Pero pará, pará, pará un segundo. O sea, el pueblo también es responsable. Pará, 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 pará un segundo. Vos me pedís que compita. Ok, ahora dejame tirotearte un poco, incluso leyendo la Argentina devorada, ¿no? Porque todas estas preguntas están acá, incluso están en las páginas de las cuales las saqué. Esa. ¿Cómo compito con cuchillos contra gente que tiene misiles? ¿Cómo me pongo a competir yo contra los chinos o contra los norteamericanos o contra los franceses? A ver, explícame cómo hago. Bueno, competir contra... Acá aparecen temas muy interesantes. Por la estupidez antiimperialista argentina, Argentina rechazó el ofrecimiento que hizo Bush en el 2005 a Kirchner de Irán-Lafta. Con esta cosa que si nos íbamos a abrir a Estados Unidos nos invadían. No. Cuanto más caro sea el país, es más conveniente el libre comercio porque no te va a invader nunca. No entiendo. El libre comercio con un país caro es lo más fácil que hay porque vos sos re barato comparado con un país caro. Viste, yo te dije recién que un país rico tiene cuatro veces nuestro ingreso per cápita. En esos países todo es caro. ¿Para qué es el libre comercio? Comerciar. ¿A vos hay alguien que te obligue a decir algo, a que te contrate alguien, a ir a buscar un trabajo? El libre comercio es eso. Vos sos libre para comerciar con quien querés en el mundo. Pero vos me preguntabas cómo hacés para competir. Obviamente que el ataque que tiene que hacer el presidente que sea a estas tres corporaciones, empresarios, prevendarios, políticos y sindicalistas, tiene que ser en simultáneo. Porque vos no podés ir al libre comercio con estos costos laborales, con estos impuestos, con esta justicia laboral y con este dólar encima. O sea, vos tenés que dinamitar todo en serio acá. Ahora, esperá. Acá si no dinamitas, seguí viviendo como vivís. Ahora, no pidas que si no dinamitas todo esto, que nos ha provocado 70 años de decadencia y hace 30 que tenemos 30% de pobre, una cosa inaudita en el mundo, no vayas a pedir mejoras. O sea, la opción de no cambiar... O sea, vos decís que no hay camino intermedio. O vas con todo o no vas. Yo estoy convencido de eso. Porque por más buenas intenciones que tenga Macri, esto a la larga, si va tan de a poquito, no le termina convergiendo. A ver, vos querés bajar el déficit fiscal de a poco. Ok. Suponete que decís con crecimiento nada más. ¿Sabés la deuda pública que vas a tomar durante ese periodo? A la larga vas a tener que reestructurar la deuda. Lo que pasa es que ahí te tiene un eslogan que también escribiste en el libro y que rompiste ese eslogan. Es que los números cierren con la gente adentro. Sí. En el libro yo lo rompo ese eslogan. Lo rompiste. Ese es un cuento del kirchnerismo para justificar toda violación posible a las leyes de la economía. Es falso el eslogan que dice que cierren los números pero con la gente adentro. Lo que yo te garantizo es que si los números macro no cierran, a la larga la gente no va a terminar adentro. A ver, Argentina, ayer hablábamos de la grieta, ¿no? Hacia Argentina por haberse alejado del sentido común económico hace 70 años que va para atrás. Hace 30 que tiene 30% de pobres. Tiene 8 millones de planeros y tiene 5 millones de trabajadores privados trabajando en negro. O sea, vos creés, José, concretamente, acá charlando miro mis relos 12 y 19 minutos, vos creés que si Argentina encara definitivamente y con conciencia de cambiarlo y sufrir esos cambios pero hacerlo una justicia laboral que sea un poco más equitativa, una reforma laboral que no rompa las empresas, bajar los costos laborales y tantas otras cosas, vos creés que estamos con posibilidad de ser un país mucho más grande de lo que somos. No tengo duda. Argentina, olvídate de este desastre del cual estamos hablando. Está sentado sobre una mina de oro. Es una mina de oro en litio, en oro, en plata, en energía, en petróleo, en agro y no hay ningún país para aquellos estúpidos y a veces malintencionados que dicen que un país así es un país para pocos argentinos, no hay ningún país que utilizando en aquello en el cual tiene ventaja comparativa haya terminado peor que haciendo lo que hacemos nosotros. Yo te voy a decir una cosa y no te me pongas mal. ¿Por qué mal? Pará, no te me pongas loco. Contestame, pará, no te me pongas loco, relajame en esto. ¿Cómo haces, está en el libro también, en las primeras páginas, ¿cómo haces a ponerle el cascabel a los Moyano cuando los tipos, vos mismo lo decís acá en la Argentina de Volada, para, para, pero no podés meter preso a la gente por meter preso, José, tiene que haber una causa para meter preso a alguien. ¿Vosotros crees que es difícil encontrarle causa a los sindicalistas, al Centauro, a Santa María, a los Moyano, vosotros crees que es difícil, pero por favor, lo que menos se dice fuera de cámara o en la intimidad es que los tipos tienen varias fortunas juntas. Acá hace falta ganas de cambiar y huevos, es cierto, pero ganas fundamentalmente, falta, no es solo un tema de coraje, es un tema de tener claro lo que tenés que hacer acá. Y que te acompañen también otras corporaciones, porque si no te acompaña, vos decís, bueno, listo, voy contra el sindicalismo, ya cayó el caballo Suárez, ahora voy a meter preso a este, a este, a este, el que robó va preso, a este tiene una condena acá, ahora José, también después los jueces tienen que tener testículos para determinarlo. Por eso, vos tenés que ir a Comodoro P y decirle, a ver, muchacho, voy a otra marca que tengo por aquí, sustitución de importaciones, algo que, con lo que convivimos en la década kirchnerista, ¿no? Nunca entendí qué es la sustitución, o explícamelo claro, como un profesor universitario que sos, qué es la sustitución de importaciones y por qué eso encarece el dólar. Sí, el producto argentino. Exactamente, explícamelo, explícamelo, qué es la sustitución de importaciones. Sustituir importaciones, el verbo es sustituir, el sustantivo común son importaciones. Dale. Importaciones son los productos que vienen de afuera. Dale. ¿Sí? Sí. Si vos querés fabricar acá los productos de afuera, los que vienen de afuera, el argumento de la sustitución de importaciones es, poné en aranceles caros de importación esos productos que vienen de afuera, al ser caros, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En lugar de comprarlos afuera, va a haber alguien que va a decir, uy, vamos a fabricar ese producto porque tenemos una flor de rentabilidad, lo vas a producir acá en lugar de importarlo. ¿Y eso? Eso es la sustitución de la importación. ¿Eso es bueno? No, eso es una de las causas fundamentales, la decadencia. Yo te diría, si vos me dijeras, José, me dijiste que hay tres corporaciones, pero yo te digo, dame una sola alrededor de la cual se articulan las otras tres. Yo te diría, el empresario prebendario argentino, el que vive de la prebenda de la sustitución de importaciones, de la prebenda de la promoción industrial y de la prebenda de logra pública. Ahí tenés el problema. Pero la sustitución de importaciones es el principal problema. ¿Por qué? Porque una vez que vos al empresario le permitís cazar en el gallinero porque vos le cerraste la importación y te vende cualquier cosa a cualquier precio, después vos como político vas y le decís, ah, ahora cazás en el gallinero, ahora cobras lo que vos querés, bueno, yo te cobro este nivel de impuestos y el sindicalista viene y te dice, yo te pongo esto de impuesto al trabajo. Entonces, si no hay empresarios prebendarios, es más difícil tener este nivel de políticos o este nivel de gasto público, si querés, y estos impuestos al trabajo. Vos planteás en la página 41 de la Argentina devorada, este libro es un éxito en ventas, tiene más de 20.000 ejemplares vendidos ya, aquí está, es muy, muy fuerte, es un libro que va directo al mentón, como está declarando expert, o sea, no da mucha vuelta en sus ideas y va y te las cuenta, está todo en este libro. La página 41, vos contás que Perón se come el ahorro de la generación del 80 y que Néstor Kirchner se come el ahorro de parte del menemismo, o sea, no llegaron a encontrarla económicamente y terminaron comiéndose el ahorro de los de antes. ¿Esto siempre ha sido así en la historia argentina? Sí, por eso yo hablo de un triángulo vicioso, ¿no? Donde vos tenés una crisis y vos no ajustes, luego del ajuste el rebote y luego del rebote viene un deterioro previo a un nuevo crisis, ajuste, rebote y deterioro, sí. Esto es cíclico en Argentina, sin duda. A ver, Kirchner, entre la soja valiendo oro y el estor de capital, el querido de los 90, el mamarracho que fue su programa económico duraba dos años. No entiendo eso, a ver. O sea, el desastre macroeconómico de Kirchner, el desastre económico que era Lavagna, Kicillof, Lorenzino, después como se llamaba la ministra de Economía que tuvo, no me acuerdo el nombre ahora, la que le encontró en Platan de Lavagna. Felicia Michelli. El desastre que tenía esta gente en la cabeza que lo llevó a cabo, no hubiera dudado de lo que duró 10 años, más o menos, sin el stock de capital que se creó durante los 90 por la reforma promercado extraordinaria que hizo Menem, a pesar del desastre fiscal que hizo, junto con Cavallo y los precios de la soja de oro. Vos tuviste máquinas para trabajar y un chorro de plata que te venía de afuera por la soja que valía oro. Ahora, muchas potencias fueron proteccionistas en su momento. ¿Cómo me explicás eso? siglo XVIII. O sea, tuvieron un pasado, era otro contexto entonces, o sea, no queda ninguna, China no es proteccionista, por ejemplo, hoy, Estados Unidos no es proteccionista, pero si lo tenemos a Trump diciendo... Trump es de pico, Trump tiene, es de pico que es proteccionista. Lo que pasó ahora con el biodiesel, eso, es mucho más culpa de nosotros que de Trump. Y una cosa, los americanos te ejecutan de manera polite. Vino Pence y nosotros los argentinitos no creíamos que íbamos a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo con el biodiesel. No, el americano te ejecuta con un habanito en la boca y sonriéndote. Argentina no puede tener retenciones sobre las exportaciones, no las puede tener. Argentina, a ver, ¿qué pasó con el biodiesel? El biodiesel vos lo vendés a Estados Unidos o al mundo con una retención muy chiquitita, un impuesto a la venta en el exterior. Pero el biodiesel se hace con aceite de soja. El aceite de soja tiene una retención mucho más alta que el biodiesel. Ergo, el que fabrica biodiesel en Argentina tiene una ventaja competitiva con respecto a cualquier otro tipo de afuera enorme. ¿Los americanos qué te dijeron? Así que vos le ponés artificialmente barato el insumo llamado aceite de soja para hacer biodiesel. No, querido, yo te pongo el impuesto para que vos no juegues a la rival. Ah, pará, 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 pará. O sea, le das a tu productor biodiesel una ventaja sobre mi productor biodiesel. Pero por supuesto. ¿Y cómo se la da la ventaja? Poniéndole una retención así al aceite de soja y así al biodiesel. Entonces, el insumo para fabricar biodiesel en Argentina es regalado. Entonces, los tipos que te montan eso... ¿Pero eso no es proteccionismo? No. Vos haces, vos, Argentina, lo que haces en todo caso es un proteccionismo que el resto del mundo no te tolerará con el biodiesel. Pero ahí me haces trampa, José. ¿Cuál es la trampa? Y, porque vos me decís lo de Trump es de pico. Pero el tipo está pidiendo cerrarse y empezar a consumir sus propios productos. Más allá de la dialéctica de Trump, Estados Unidos, cuando vos conjugás los aranceles a la importación que tiene, hay que ir al sitio del OMC y tomás ese trabajito. Cuando tomás en cuenta cuánto representan las importaciones de Estados Unidos en el mundo y cuánto representan sus exportaciones en términos de productos, es la economía más abierta del mundo. ¿La norteamericana? La norteamericana. Entonces, nosotros esta batalla no la podemos ganar de por derecha. Y lo que te han dicho ahora es, muchachos, no se hagan. No lo había pensado por ese lado. ¿Quién hizo un gobierno aceptable en la historia argentina? Porque también en la Argentina devorada aparece o le metes un guantazo a Frondizi y nosotros lo teníamos a Frondizi allá arriba. Pero ustedes están equivocados. de ustedes. Está bien, pero lo tenemos nosotros. El periodismo, la agenda de Frondizi, un tipo que impulsó, escuchame, impulsó el industrialismo. mirá el industrialismo que tenemos. Pero explícame, a ver, ¿quién hizo las cosas bien en la historia argentina entonces? Bueno, a ver, esperá. Más allá en mi juicio y valor, la realidad demuestra que en promedio acá no se han hecho las cosas bien, ¿no? 70 años de cadencia y hace 30 años que tenemos a 30% de pobres y en los últimos 40 somos el único país emergente que ha tenido cuatro crisis de la magnitud que tuvo Argentina. La crisis desde el Rodrigazo, la crisis de Martínez Dios, la crisis de la convertida y la hiperinflación y el 2002. O sea, a la luz de los hechos no hace falta que yo te lo diga. Eso va ligado a lo que decís acá que cuando las cosas acá no funcionan lo primero que hacen es devalúan. Claro, pero además... Para solucionar el quilombo acá te devalúan. Sí, bueno, a ver, bueno, esta es otra característica del sistema. Esto es sistémico. Lo que pasa en Argentina es un sistema que la gente no lo entiende. O sea, la crisis la necesita el sistema para reproducirse y volver a arrancar. ¿Cómo es eso? ¿La crisis la necesita el sistema? El sistema que impera en Argentina, este sistema comandado por las tres corporaciones, multimillonarias todas, empresarios, prebendarios, políticos y sindicalistas, ese sistema comandado por ellos. Vos tenés que imaginarte en Argentina como un flipper que están estos tres tipos, estos teñatos tocando botoncito y de vez en cuando la crisis es necesaria para que el sistema vuelva a arrancar. Es como cuando reiniciás una computadora, ¿viste? ¿Viste que a veces se te cuelga, no anda internet, el wifi, el exceso? No. ¿Y la apagás y la prendés o hacerle ese reset? Bueno, esto es lo que pasa en Argentina. La gente no se da cuenta. Pero la crisis hace al ADN del sistema. La crisis es necesaria para que el sistema continúe funcionando así. Por eso gente como yo y otros, mucho más notable que yo, decimos, no, tienen que romper el sistema porque el sistema no para de tener crisis para reproducirse. La crisis es necesaria. Es fuerte, es interesante. O sea, la crisis es necesaria al sistema. Es endógena hacia la víscera. O sea... Nunca me lo habían planteado así. La crisis es necesaria para la subsistencia al sistema. Para, de este sistema decadente que yo combato, cuidado, que quede claro. Está claro, está claro. Yo estoy describiendo una realidad y estoy tratando de que la gente entienda esa realidad para que Argentina cambie y deje de ser decadente cuando es un país que está sentado una mina de oro, una mina de oro, es como que nos estamos comiendo los mocos con una mina de oro abajo. Esto no puede ser lo que estamos haciendo. Ahora, tenemos que despertarnos. Esto es como Matrix también. Tomemos la pastilla roja. ¿Qué era Matrix? Sí, tenías la pastilla roja y podías ver la realidad. O si no, seguías viviendo dentro de la Matrix. la Argentina acá, la gente... O sea, vos lo que planteás es fará, es fuerte. Lo que planteás en Argentina, ahora, lo que planteás vos ante toda Argentina que te está viendo ahora es desenchufarnos de la Matrix, romper el sistema. Tomá la pastilla roja, argentino, pero si no, te van a seguir explotando. A ver, no hay futuro para la gente en este sistema de economía cerrada, impuestos salvajes y encima con un estado deficitario y estas leyes laborales más la justicia laboral que tenemos. Mirá, hoy, no sé si lo leíste, hoy hay un fallo, no sé si fue de un juez de primera instancia o de cámara, donde una psicóloga, creo que era, que pertenecía a la cartilla de Ode, le inicia juicio a Ode, no sé por qué, y la justicia termina diciéndole a Ode, paguele esta troja de plata porque es un empleado en relación dependencia. Pero si es de la cartilla. Pero no es un empleado de relación dependencia, es de la cartilla. O sea, si Ode decide, pum, te corto el servicio a vos, psicólogo, ¿por qué vos vas a demandar Ode y lo demandan a Ode y pierde el juicio? Y me olvido de Ode, si querés Ode, o de cualquier empresa, no importa, es el delirio este. O las empresas que quiebran porque echan un tipo. Las empresas que quiebran porque echan un tipo. Echan un tipo. No puede ser que las empresas acá no ganen un solo juicio laboral. Traeme el caso... Es políticamente incorrecto, pero del otro lado los empresarios te están aplaudiendo. No puede ser que las empresas no ganen un juicio laboral. Mirá, como yo estoy afuera de absolutamente todo, salvo mi vida profesional, mis amigos y mi familia, me importa un carajo el resto. O sea, a mí me importa un rábano que me odie un político y que después el mismo político me ame o un empresario me odie y me ame. Yo ataco un sistema, yo no ataco personas en sí mismo. Pongo ejemplos de lo que a veces nos hace mal. Pero, bueno, podés tener una justicia laboral que cada vez que echás un empresario, un tipo, la empresa quiebre. Ojo, también critico el empresario prevendario que vive tocando los timbres del poder para que le cierren la economía a la competencia importadora en un subsidio. Eso es interesantísimo porque, mirá, yo lo planteo y lo veo con los... en este grupo, en este canal, acá hay que poner un funcionamiento todos los días, José, no vienen subsidios del Estado. Planteás vos en la Argentina devorada que en el último tiempo en la Argentina no se han hecho obras si no es con subsidios. ¿Agua? Sí, adelante. ¿Vos? No, 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 no tengo, eso es algo que no me había puesto a pensar, o sea, si no tenés subsidio no hay obra acá en Argentina, es muy particular, muy llamativo eso también. Mirá, te vuelvo a repetir, tenemos que tomar la pastilla roja. Me hablás en la Argentina devorada de la economía complementaria, vos me decís que la economía hoy en el mundo es complementaria, ¿qué es la economía complementaria? Que las economías están abiertas, a ver, la importación en Argentina está vista como destruye empleo argentino, ¿no? Lo que escuchás creo que en promedio es eso, la importación destruye empleo argentino, es falso eso, es falso. Lo primero que te enseñan en las buenas universidades en las cuales yo tuve la fortuna de estudiar es que la importación es un método indirecto de producción, o sea, vos sos bueno haciendo animales sueltos, no sos tan bueno como economista y contratás a un economista para que te hable de economía, vos no te transformás en economista y si querés comprarte ropa no es que vos te ponés a fabricar ropa, la compras a la ropa. Dale. Entonces vos te dedicas a lo que sos bueno y el resto lo compras de terceros. Dale, sí. Pero cuando vamos a nosotros como país queremos ser todo acá, está mal. Si como personas hacemos una o dos cosas y el resto la compramos de terceros, como país tenemos que hacer una o dos cosas bien y el resto lo importás. Importar no es destruir empleo. Todo lo contrario, señores. Importar es crear empleo. ¿Sabés por qué? Porque si vos no tenés los nichos de rentabilidad ficticias por el proteccionismo donde va a hundirse mucha plata, donde va mucha inversión ahí, va a invertir en otra cosa. El hecho de que en Argentina se concentre tanta inversión ahí en nichos es porque vos creaste nichos. Vos no tenés que tener esos nichos para que la plata vaya a los lugares competitivos, no de nichos. Escuchame, ¿por qué lo llamás en Argentina devorada coto de casa al ensamble de celulares o electrónica en Tierra del Fuego creado por los K? A ver, me... Pero sí, pero ahí está, hay un capítulo donde está bien desmenuzado y me dio los costos a partir de un trabajo que hizo el excelente economista Julio Nogués donde el costo para el pobre consumidor por comprar celulares en Tierra del Fuego ha sido dos o tres veces el precio internacional de un celular. O sea, a ver, acá lo que tenemos que entender es que hay nichos de cotos de casos, o sea, de empresarios, de sindicatos y políticos donde explotan a la gente. Marx tenía razón. ¿Marx? ¿Vos le das la razón a Marx? Hay explotación del hombre por el hombre, hay países en los cuales sí la hay. Argentina es un caso. Karl Marx tenía razón. ¿Estás escuchándote lo que estás diciendo? Sí, yo me escucho. En el UCEMA no te dejan entrar mañana. No, sí, me dejan entrar. Acá tenés tres corporaciones que explotan a la gente y la gente estúpidamente cree que le defienden el puesto de trabajo, cree que le dan el Estado presente cuando en realidad la violan impuestos, cree que los sindicalistas le defienden el derecho cuando en realidad también nos violan impuestos. Sí, acá hay explotación del hombre, la gente común, la gente de pie por tres corporaciones, sí. Es José Luis Esper, y este es el libro, yo lo tengo hipermarcado porque lo vengo leyendo hace bastante tiempo, tiene cuatrocientas y pico páginas, es un gran libro. Sin dar vueltas, expert, en la Argentina devorada. No te da vueltas, lo mismo que ustedes lo escucharon decir acá, te lo dice en el libro. No te da vueltas. Es un libro que te martilla directamente. Tenemos tiempo para un rato más con expert. Bánquenme un segundito, tengo cientos de preguntas que he anotado y seguimos charlando con José Luis, con el doctor expert. Sos doctor en economía, ¿no? Sí. ¿Dónde estudiaste? ¿Fueron a Estados Unidos también? ¿No? Siempre acá. Espert es tendencia en Argentina, está el país hablando de lo que está diciendo José Luis Espert. De verdad, es fuerte la manera que tenés de decir las cosas, de charlar. Para muchísima gente, no muchos te habían escuchado hablar abiertamente durante tanto tiempo de lo que pensás de la economía y de lo que pensás de Argentina. Y lo ha volcado en este libro que es La Argentina devorada. José, me imagino que, bueno, está siendo increíble, estás muy feliz con el libro. Tiempo para decir lo que quería. Creo que querés agradecer, ¿no? Más que nada. Sí, yo quiero agradecer en primer lugar a mis padres que me apoyaron mucho durante toda mi carrera. Los amo profundamente. Agradecer a las instituciones donde estudié, la Universidad de Buenos Aires. ¿Vos sos de la UBA? Sí. ¿Vos sos de la UBA? Hice mi maestría en Economía en el SEMA, en la Universidad del SEMA donde ejerzo la ausencia. Y la Universidad de Tucumán donde hice mi maestría en Estadística. Muy agradecido estas tres instituciones. En tercer lugar, muy agradecido a un economista de muy bajo perfil que estudió en Chicago, argentino, Mario Teijero, del cual le he aprendido infinidad y agradezco mucho su generosidad. Y en cuarto lugar, a mi hermana mujer, Mechi, que me empujó a escribir el libro, que es brillante, brillante tuitera además, la divagante. Sin ella no hubiera escrito el libro. Ella me empujó mucho a hacerlo. José, te agradezco que hayas venido a charlar. Un placer. Gracias por invitarme. José Luis Esper, la Argentina de Borada. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana si Dios quiere. Chau.